Amor, 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 amor Amor, quisiera detener ahora el tiempo Por estarme contigo siempre sintiendo Como yo siento ahora, nunca he sentido Me hace soñar despierta, me siento niña Amor, 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 amor Cuando miro a tus ojos, azul de cielo Es lagar tu sonrisa, trigo es tu pelo Ya veo amanecer en tu semblante No quiero separarme de ti un instante Amor, 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 amor Ya estoy enloqueciendo, ay quiero eso Vivir de tus caricias y con tus besos Porque estando contigo es todo tan hermoso Que me siento feliz con verte a ti dichoso Amor, amor, amor 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 Amor, 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 amor Me quieres a tu mozo sin entrega Sin los afectos que de ti persigo Y a veces me parece que quisiera Alejarte de mí o estar conmigo Amas mi voz, guiarte mis canciones Pero eso nada más Tan solo eso Y no sientes ardientes emociones Cuando yo te acaricio con mis besos Sí, pero no, que no, que no Tú dices que me quieres Pero no, que no, que no Tú dices que me quieres Pero no, que no, que no Porque tu amor me quieres Sí, pero no, que no, que no Tú dices que me quieres Pero no, que no, que no Tú dices que me quieres Pero no, que no, que no Porque tu amor me lleve Me quieres, sí, pero de qué manera No comprendo tu amor, no lo comprendo Querer es entregar la vida entera A quien de veras se le está queriendo Me quieres, sí, pero hasta dónde Llegar a tu amor, que ni a besar se accede Porque a mi corazón no corresponde Porque mi fuego lo apagas con tu nieve Sí, pero no, que no, que no Tú dices que me quieres, pero no Que no, que no, tú dices que me quieres, pero no Que no, que no, porque tu amor me lleve Sí, pero no, que no, que no Tú dices que me quieres, pero no Que no, que no Tú dices que me quieres, pero no Que no, que no, porque tu amor me lleve Sí, pero no, que no Tú dices que me quieres, pero no Que no, que no, tú dices que me quieres, pero no Que no, que no, porque tu amor me lleve Si yo te llevo en mi mente ¿Quién se puede interponer? ¿Quién lo va a saber? Si en mis noches yo te sueño ¿Quién mi sueño sabe quién? ¿Quién lo va a saber? Si yo te adoro en secreto ¿Quién está dentro en mi ser? ¿Quién lo va a saber? Si tus labios me desean Dime ¿Quién lo va a saber? Si lo saben, que no sepan Que vivir sin ti no puedo Que me pongan mil barreras Y verán, y verán Como te quiero Si lo saben, que lo sepan Que te quiero, que me importa Si teniéndote yo cerca Soy capaz Soy capaz de cualquier cosa ¿Quién lo va a saber? Si tú me entregas tu boca Y yo te doy Mi clave ¿Quién lo va a saber? Si mi nombre no lo nombra ¿Quién lo puede Suponer? ¿Quién lo va a saber? ¿Quién lo va a saber? Si me estrecha entre tus brazos Y te juntas con mi piel ¿Quién lo va a saber? ¿Quién lo va a saber? ¿Quién lo va a saber? Si los campos nunca hablan Dime ¿Quién lo va a saber? ¿Quién lo va a saber? ¿Quién lo va a saber? Si me estrecha entre tus brazos Y te juntas con mi piel ¿Quién lo va a saber? Si los campos nunca hablan Dime ¿Quién lo va a saber? Si en el firmamento poder yo tuviera esta noche negra lo mismo que un pozo Con un cuchillito de luna lunera cortara los pierros de tu calabazo Si yo fuera reina de la luz del día, del viento y del mar Cordeles de esclava yo me ceñiría por tu libertad Ay, pena, penita, pena, pena, pena de mi corazón Ay, que me corde con la pena, pena, que con la fuerza de un ciclo Soy lo mismo que un nublado de tiniebla y pedená Es un potro desbocado que no sabe a dónde va Es un desierto de nena, pena, pena Ay, en mi gloria no es pena, hay pena, hay pena Venita, pena, pena, pena Ay, que me corde con la fuerza de un ciclo Yo no quiero flores, dinero ni palmas Quiero que me dejen llorar tus pesares Y estar a tu vera cariño del alma Bebiéndome el llanto de tus soledades Me duelen los ojos de mira sin verte Reniado de mí Que tienes la culpa de tu mala suerte En mis rosas de abril Hay pena, penita, pena, pena Hay pena de mi corazón Hay que me correr por las penas, penas Que con la fuerza de un ciclón Soy lo mismo que un nublado de tiniebla y pedernal Soy un potro desbocado que no sabe a dónde va Es un desierto de arena, pena Hay en mi gloria no pena Hay pena, hay pena, hay pena Es un desierto de arena, pena, pena, penita, pena Este amor que no me ama Y que dice que me quiere Cada día más me gana Mientras yo soy la que pierde Este amor que no me ama Que soy yo la que más quiero Tiene vedada su boca A las ansias de mis besos En qué cuerpo encontrará Lo que yo le quiero dar Que se va sin recibirlo Qué materia puede ser Que yo no tenga en mi ser Si yo sé lo que es cariño Este amor que no me ama Y que no quiere dejarme Me va dejando sin alas Para andar por otros aires Este amor que no me ama Que anda siempre con engaño Me está rompiendo la calma Que tenía antes de hallarlo En qué cuerpo encontrará Lo que yo le quiero dar Que se va sin recibirlo Qué materia puede ser Que yo no tenga en mi ser Si yo sé lo que es cariño La, 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 la Gracias por ver el video Si la noche de anoche volviera Y yo me sintiera en tus brazos otra vez Yo no sé cuántas cosas te hiciera Porque no te acuerdas Cuántas cosas no lo sé Si la noche de anoche volviera Valdría la pena Olvidar que soy mujer Para amarte y sin miedo entregarme Y beberme tu amor como el aire Y gritar y llorar de placer Quiero, quiero, quiero ser Una paloma entre tus brazos Quiero, quiero, quiero ser Un huracán para tu piel Si la noche de anoche volviera Igual que una fiera A tu lado voy pasé Porque anoche se te he hecho vergüenza De enseñarte mi amor como era Y esta noche lo vas a saber Si la noche de anoche volviera Valdría la pena olvidar Valdría la pena olvidar que soy mujer Para amarte y sin miedo entregarme Y beberme tu amor como el aire Y gritar y llorar de placer Quiero, quiero, quiero ser Una paloma entre tus brazos Quiero, quiero, quiero ser Un huracán para tu piel Si la noche de anoche volviera Igual que una fiera A tu lado voy pasé Porque anoche se te he hecho vergüenza De enseñarte mi amor como era Y esta noche lo vas a saber Y esta noche lo vas a saber No renunciaré A esa paz que tú me das Día tras día A cambiar mis penas por tus alegrías Y a ese amor que tú me das Con garantía No renunciaré No renunciaré A esa flor que tú me das Cada mañana A vivir constantemente enamorada A soñar con los dos de madrugada No renunciaré Ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca Ni a tu risa, ni a tu blanco proceder Ni a tus besos con los que me vuelvo loca Ni a la fuerza con que tú me haces querer No renunciaré No renunciaré Ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca Ni a tu risa, ni a tu blanco proceder Ni a tus besos con los que me vuelvo loca Ni a la fuerza con que tú me haces querer No renunciaré A la luz que tú me das Si estoy a oscuras A saber que esto es amor y no aventura A encontrar limpio el camino de la duda No renunciaré No renunciaré Yo sin ti sería un pato a la deriva Una más de las que van por ahí perdidas Y sin ti sentido no tendría mi vida No renunciaré Ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca Ni a tu risa, ni a tu blanco proceder Ni a tus besos con los que me vuelvo loca Ni a la fuerza con que tú me haces querer No renunciaré No renunciaré Ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca Ni a tu risa, ni a tu blanco proceder Ni a tus besos con los que me vuelvo loca Ni a la fuerza con que tú me haces querer Hoy tengo necesidad de recordarte Porque fuiste a ser así, serás mi único amor A mí me he entregado orden de soñarte Por favor, ven y no digas no Porque tú eres el aire que me va Eres aguilar real, eres aguilar real Eres aguilar real, yo tu mito de soñar Porque a ti es a quien quiero de verdad No me niegues por favor, yo sin ti no sé volar Porque tú eres el aire que me va No me niegues por favor, yo sin ti no sé volar Ahora tengo que quererte más que nunca Porque solo pensando en ti ya soy feliz En mí, en mi sueño está tu boca con mi boca Por favor, así, bésame así Porque tú eres el aire que me va Eres aguilar real, yo tu mito de soñar Porque a ti es a quien quiero de verdad Porque a ti es a quien quiero de verdad No me niegues por favor, yo sin ti no sé volar Porque tú eres el aire que me va Eres aguilar real, yo tu mito de soñar Porque a ti es a quien quiero de verdad No me niegues por favor, yo sin ti no sé volar Ahora que te tengo fuerte entre mis brazos Y el idioma de tus ojos leo ya No quieras sin ponerme un nuevo plazo Porque no te dejaré marchar Porque tú eres el aire que me va Porque tú eres el aire que me va Eres aguilar real, yo tu mito de soñar Porque a ti es a quien quiero de verdad No me niegues por favor, yo sin ti no sé volar Porque tú eres el aire que me va Porque tú eres el aire que me va Eres aguilar real, yo tu mito de soñar Porque a ti es a quien quiero de verdad No me niegues por favor, yo sin ti no sé volar Porque tú eres el aire que me va Eres aguilar real, yo tu mito de soñar Amémonos que Dios da el pisto bueno Y llenemos su cielo de ternura Amémonos sin tasa ni medida Porque para el amor hemos nacido Amémonos y llenémonos de vida Abrázate a mi cuerpo te lo pido Amémonos hoy ya porque mañana Se irán de mi palacón las bolondrinas Amémonos y sabrás que el mundo es nada Si no se cumple aquí la ley divina Amémonos que amor todo lo mueve Y nuestro llanto se irá por otro mundo Amémonos con fe siempre por siempre Y dejemos al mundo con su orgullo Amémonos con fe siempre por siempre Amémonos con fe siempre por siempre Amémonos y sabrás que el mundo es nada Si no se cumple aquí la ley divina Amémonos que amor todo lo mueve Y nuestro llanto se irá por otro mundo Amémonos con fe siempre por siempre Amémonos con fe siempre por siempre Y dejemos al mundo con su orgullo Amémonos con fe siempre por siempre 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 Carnaval No puedo sentir de verdad, mi mente dice que no Si me entrego a este ritmo, olvido las penas de mi corazón Siento vibrar a mi cuerpo, despierto y camino sobre la ilusión Carnaval, 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 carnaval Carnaval, 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 carnaval Si me quieres conocer, soy marioneta señor Muévelo si lo esperas, del carnaval lo mejor Si quieres, tierra los ojos, tu imaginación, déjala volar Ponte un disfraz de alegría, dibújale al viento toda la verdad ¿Carnambal? Carnaval 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 ¡Gracias! 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 Para volver, perdí mi orgullo para volver, y no siento reparo en decirte lo mucho que te quiero, que necesito el calor de tu piel, y esas caricias al amanecer, y esa pasión que me inflama en locura. Para volver, yo cruzo el mundo para volver, atrás dejo girones de vida y besos de otras bocas, que no pudieron borrar tu querer, que me dejaron temblando de ser, y me marcaron el rumbo para volver. Para volver. ¡Gracias! 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 Te pierde como el viento, abrázame, dame tu amor, abrázame, dame calor, abrázate a mi dolor, porque sin mí muero de amor. Gracias por ver el video. 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 No es nada. No es nada. No es nada. No es nada. Apuesta por el amor, 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 no le cortemos por favor las alas. Apuesta por el amor, 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 porque la vida sin amor no es nada. Apuesta por el amor, 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 no le cortemos por favor las alas. Apuesta por el amor, no le cortemos por favor las alas. Apuesta por el amor, 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 no le cortemos por favor las alas. Apuesta por el amor, 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 amor Gracias por ver el video.